¿Qué es lo más difícil al hoy ministro del Interior, Juan José Santibáñez? Podemos volver a colocar el primer extracto y luego el siguiente de lo que dice uno de los testigos protegidos del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder. Concretamente lo que dice este testimonio es que Santibáñez le habría indicado a Jorge Ortiz Marreros que fue jefe de gobierno interior que desaparezca el celular porque ahí se ve comprometido Nicanor Boluarte. Así de claro es lo que hemos podido revelar el día de hoy. ¿Cuál es la gravedad para ti de este nuevo testimonio de envergadura? A ver, estamos viendo claramente en el tema del caso denominado Los Guaitis estos últimos días informaciones realmente contundentes que pueden generar una complicación enorme a los involucrados. En este caso, a Boluarte y evidentemente coloque un compromiso por lo menos de carácter político muy serio al actual ministro del Interior. Lo que es un hecho, y esto también debe ser absolutamente objetivo, nada de lo que ha salido recientemente puede ser utilizado por Concepción Carguancho para valorar la prisión preventiva. Porque esto es información que se ha dado después, que no ha sido información que ha entrado al debate y no puede ser valorada a efecto. Eso es interesante, es decir, porque uno desde el periodismo, digamos, o un espectador, un televidente puede decir ¡Uy! Ahora sí esto agrava la situación de Nicanor Boluarte, de Mateo Castañeda y de los demás implicados y Carguancho va a dictar la prisión preventiva. No. ¿No es así? No es así. Toda esta información que ha salido, el tema del secuestro, y toda esa historia que se ha ido construyendo, no puede ser valorada porque no ha sido puesta en debate. Así haya sido de conocimiento público y... No, no se puede. No, no se puede. Eso no se puede porque no... Recuerda tú que el Código Procesal Penal tiene una gran bondad, que es todo aquello que se alega tiene que serse oralmente, pero establece escrituralidad solamente para dos casos muy puntuales. Yo te tengo que acusar por escrito para que tú tengas ese marco y no te puedas pasar de él para defenderlo. No te puedo acusar oralmente, tengo que acusarte por escrito. Porque ese es el marco delimitador de la acusación. Y lo otro es, si te pido una prisión preventiva, tiene que ser por escrito y todo lo que yo acompaño como prueba es lo único que va a ser objeto de defensa. Por eso la defensa se prepara para poder alegar en contra de lo requerido por el Ministerio Público. No puede ser sorprendida la defensa. No está permitida la prueba sorpresa. Ajá, ajá. De acuerdo. Pero, digamos, desde el ojo público, ¿cuál es tu valoración respecto a este testimonio donde ahora sí directamente Santibáñez se ve comprometido con Nicanor Boluarte? Bueno, esto es una complicación enorme desde la perspectiva de que estamos hablando de un testigo protegido. Un testigo protegido es una persona que tiene una exigencia muy elevada en derecho penal, distinta a la de un imputado. Claro. El testigo tiene la absoluta obligación de decir la verdad. En el segundo preciso que el Ministerio Público descubre a un testigo mintiendo, tiene que iniciar una acción penal. Ajá. Porque el testigo juramenta. El imputado no juramenta. ¿Y cuál es la diferencia con el colaborador eficaz? El colaborador eficaz es una persona que ha cometido delito. Y con su testimonio reduce la pena. Con su testimonio negocia reducción de pena, exención de pena. Hasta ese nivel se puede llegar. El testigo protegido tiene un mayor valor. El testigo protegido... Porque él no ha cometido delito. Es un imparcial. No está vinculado a los hechos como involucrado directamente en ámbito de responsabilidad penal. Si no es una persona, como su nombre lo dice, ha visto, ha escuchado, ha olido percepción de los hechos que son materia de investigación. Claro, porque sí tiene sentido dentro de la dinámica del caso de los huayquis, porque Nicanor Boluarte, el cargo que pende sobre él, es que sin tener cargo, ni oficio, ni beneficio formal en el gobierno de su hermana, ha hecho y ha deshecho con los prefectos y sus prefectos. Y Ortiz Marreros era jefe del gobierno interior, del Ministerio del Interior, que tiene jefatura directa sobre los prefectos y sus prefectos. Y lo que dice este testimonio, empeora las cosas, aunque no pueda ser una prueba, digamos, colocada en el proceso... Para la prisión preventiva. Para la prisión preventiva, pero no para el juicio. Y no para una eventual acusación. Solo para la prisión preventiva. Solo para la prisión preventiva. Eso es bueno aclarar. Así es. Porque ya, en prisión preventiva, si es que esta se da, el proceso continúa. Correcto. Y estas pruebas sí pueden seguir siendo acumuladas, complicando aún más la situación de Santibáñez y del propio Boluarte. Sí. Al día de hoy, ¿cómo ves el perfil de Santibáñez? Bueno... Digamos, con todo lo que estamos presenciando. En esta situación, vuelvo a decir, desde una perspectiva política no tengo dudas que está complicado. Claro. Desde una perspectiva jurídica, los audios tienen que pasar lo que tú ya sabes. Sí. Las famosas pruebas de integridad, en primer lugar. Y después, la pericia de voz. Ajá. Aparentemente, hay versiones del ministro del Interior que no tendrían el círculo cerrado. ¿A qué me refiero? Primero dice que no es su voz, pero después dice que sí es su voz, que la han modificado y que la han editado. Entonces, ahí comenzamos a tener... Claro, decígete, pues. ¿No? Es mi voz, pero es una conversación editada. Eso es algo que normalmente se suele decir. Pero ello, a partir de la pericia de integridad, puede determinar si es que ha habido edición o no. Exacto. Y después viene la pericia de voz. Exacto. Esas pericias van a definitivamente aclarar todo el panorama. Justamente el día de hoy, el doctor Mejía, que es el abogado del capitán Junior Izquierdo y Arlequé, conocido como Culebra, entregó el dispositivo matriz donde está el audio de Madras. Y no es un celular, es una grabadora, o sea, a la antigua. A ver, vamos a ver. Ha entregado la matriz original, el dispositivo con el cual se grabó la conversación, la escena que tuvo con el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez, allá por el martes 21 de mayo del año 2024, en un chifa de San Borja, de más de dos horas. Y dejo constancia de este hecho, ante la comunidad internacional, que después que mi patrocinado ha denunciado penalmente al señor ministro del Interior por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, a modo de represalia, le interpone una denuncia por presunta comisión del delito de organización criminal. Con esto, si se llega a demostrar que es Santibáñez el que es interlocutor de Culebra, no hay vuelta que darle. Situación terriblemente complicada. Además, mira tú lo que tienes que colocar en contexto real. Muchas de las grabaciones que se han conocido han sido grabaciones que se han hecho a través de dispositivos celulares. Sí. Que son grabaciones de carácter digital. Y como tú lo sabes mejor que yo por tu experiencia profesional, la digitalización en algunos casos le complica la vida al perito. A veces puede el perito estar ante una situación mucho más compleja, tiene que ser muy minucioso, tener los programas, los software adecuados, para precisar claramente si es que hubo o no hubo alguna manipulación o edición. En una grabadora convencional de las tradicionales... Analógica. Así es. Allí la cosa es mucho más difícil de manipular. De cinta. O otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y si se ha regrabado encima de la Cilebra, esto tiene saltos claramente identificables. Y evidentemente, yo creo, si es que se ha presentado dos horas, si se presentan extractos pequeños, tú sabes que se puede cortar la cinta y solamente dejar lo que interesa. Pero si tenemos dos horas completas, es una conversación muy larga, que debe tener un inicio y un fin, que es lo que inmediatamente los peritos identifican. Inicio y fin, conversación plena. Veamos internamente esa manipulación. Imaginando un proceso en el que tú tuvieras que dilucidar una situación determinada, ¿qué impresión te deja que, al estar tan complicada la situación de un señor como Juan José Santibáñez, la Presidenta de la República, de quien se dice le pidió como condición para ser ministro que desactive Dibiac, lo apapacha ayer dos veces? ¿Qué te dice eso? Son señales políticas, son señales políticas clarísimas. O sea, a pesar de yo te sigo respaldando. Y ahí lo que debería generarse es exactamente lo opuesto. Los ministros técnicamente son los secretarios del presidente y son como se dice en el argoto, y lo dicen los norteamericanos, son fusibles. Es decir, si en determinado momento el ministro comete errores políticos o errores más graves que tienen consecuencias jurídicas, lo que tiene que hacer el presidente es decirle al ministro, hasta acá no más, o el propio ministro poner su cargo a disposición y salir. Porque al final, lo que acaba saliendo del ministro y lo que se acaba cuestionando al ministro, de todas maneras va a tener un efecto rebote en la presidencia de la República.